No va a ver ustedes colas en las sedes comarcales del IAM, tampoco en las sedes de Podemos, Comisiones Obreras, Izquierda Unida, estos que dicen que les preocupa tanto la gente. No, las va a ver a las puertas de Cáritas, las va a ver a las puertas de las parroquias recogiendo bolsas de comida. Porque estamos, sí, estamos en ese momento en ver colas de gente con hambre. Así que la perspectiva de género y la transversalidad les va a importar muy poquito cuando tengas hambre. ¿Me entiende usted?